Los 6 mejores bolsos bombonera para mujer que debes tener. Este bolso bandolera de la Rechor es una verdadera maravilla. Es elegante y atractivo, con detalles de remaches que lo hacen muy moderno. El cuero de pú arrugado le da un aspecto de lujo, pero es fácil de mantener. Además, es muy práctico, con suficiente espacio para guardar todo lo que necesito en mi día a día. El color negro es súper versátil, lo que lo hace fácil de combinar con cualquier outfit. Lo recomiendo totalmente para cualquier mujer que busque un bolso bandolera chique y funcional. Es mi favorito. Acabo de adquirir la bombonera hindú, y estoy encantada con mi compra. El bolso de mano es elegante, y perfecto tanto para ocasiones casuales como para fiestas. El terciopelo negro y los cordones dorados le dan ese toque sofisticado que siempre busco en un bolso, y el bordado de las flores doradas es simplemente hermoso. Además, tiene el tamaño perfecto para llevar mis cosas esenciales sin sentir que llevo demasiado peso. Recomiendo este bolso a todas las mujeres que buscan un accesorio tanto práctico como elegante. Este bolso de mano de Miss Lulu es simplemente encantador. El acabado en cuero sintético es impecable, lo que lo hace adecuado para cualquier ocasión. El color azul es tan brillante y bonito que resalta en cualquier atuendo. Lo he usado tanto para ir de compras como para salir por la noche, y puedo decir que es bastante espacioso y caben muchas cosas. Además, el asa superior es muy útil para llevarlo cómodamente. Realmente, recomiendo este bolso de mano para cualquier mujer, es elegante y de gran calidad. Este bolso de mano Miss Lulu es perfecto para cualquier ocasión. Me encanta la elegancia del diseño, y el color rosa lo hace aún más femenino. Es lo suficientemente grande para llevar las cosas esenciales y se ajusta cómodamente en mi hombro. La calidad es excelente, el material es resistente y duradero, lo que significa que puedo usarlo diariamente sin preocuparme de que se desgaste. Definitivamente lo recomiendo a cualquier mujer que busque un bolso elegante y práctico. Estoy muy feliz con mi compra. Soy una gran fan del bolso Louisui. Este bolso de mano es perfecto para llevar todo lo que necesito, desde mi billetera hasta mi teléfono y mi maquillaje. Me encanta el material de cuero Q de alta calidad, que se siente lujoso y resistente al mismo tiempo. Además, el diseño es elegante y moderno, con un estampado de leopardo que lo hace muy llamativo. Me encanta que haya múltiples formas de llevarlo, gracias a las asas superiores y la correa para el hombro. Realmente es una adición imprescindible a mi armario, y se lo recomiendo a cualquier mujer que quiera un bolso versátil y atractivo. Recientemente compré el bolso de mano de cuero luminoso geométrico para mujer, y debo decir que es un bolso impresionante. El diseño de arco iris holográfico es elegante y llamativo, lo que hace que este bolso sea perfecto para cualquier ocasión. Además, su tamaño es ideal, ya que puedo llevar todas mis necesidades diarias sin sentirme abrumada. Definitivamente lo recomiendo para cualquier mujer que esté buscando un bolso elegante y moderno para complementar cualquier look. Es uno de mis favoritos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.